Y ya gocea como tiene que ser. Ahora vamos a hacer un numerito. En el cual queremos que todo el mundo tenga esas manos arriba y las vamos a menear aquí, para allá. Así. Todo el mundo, eh. Esa mano arriba, ok. Manos arriba, manos arriba, todo el mundo. Ahí. Maestro dice. One, two, three. Y gritas pa' este corazón a ti, titiritando de frío. Y gritas pa' este corazón a ti, pa' este corazón. Y ya lo ves, que no hay dos y tres. Que la vida va bien, que no se entiende, ni qué sé yo. Aunque sea tu y cargobina entre nosotros dos. Que en tu habitación ya no sale el sol. Ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame, si quieres aprender, a ningún destino y sin ningún porqué. Ya no sé, corazón que no ves, corazón que no sientes, corazón que te miente, amor. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Quién bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? La solamente aquello que te sobra, nunca fue compartir, sin no dar ni mostrar un amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar este dolor que llevo aquí metido? ¿Quién Southeast Ven y ven, ven y ven, ven y ven y dame tu pariño ¿Quién? ¿Y quién me va a curar, qué me va a curar, qué me va a curar este sentimiento? ¿Quién? Quién me va a entregar sus emociones, quién me va a pedir que nunca la abandone Quién me tapará esta noche si hace frío, quién me va a curar el corazón partío Quién llegará de primavera, sexto enero y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vayas, cariño mío, quién me va a curar el corazón partío Quién me va a curar, quién me va a curar, quién me va a curar, quién me va a curar Pero que mira, qué rala tú eres, quién me va a partir del corazón, mamacita Dime si tú te vayas, cariño mío, quién me va a curar, quién me va a curar, quién me va a curar el corazón partío Quién llegará de primavera, sexto enero y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vayas, cariño mío, quién me va a curar el corazón partío Quién será, dónde está, está en mi poa, aquí en Portugal Quién, en la Expo 98 yo la busco por aquí y me sale por allá Quién, la sigo buscando, no la puedo encontrar, dónde está, dónde está, dónde está Quién, ven a mi lado morena, te quiero tener Quién, y quién me va a curar, quién me va a curar, quién será, dónde está Aparece, 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 aparece de pronto, mamá quiero que miras que yo te necesito Yo te quiero, yo te adoro, yo te quiero tener Quién Ahí, vamos a ir Gracias Saludos para allá, para el fondo Hola, ok, la lluvia, la lluvia Pero la lluvia no para la fiesta